Fueron aproximadamente entre 12 y 13 días, los días que estuvieron de paro desde el personal del Correo Argentino y en el día de hoy se levantó y se encuentran trabajando de manera normal. Vamos a recordar cuál era su lucha, buscaban que les reintegraran un dinero que se les había descontado en el mes pasado que podía valerse desde 1.200 en adelante. Vamos a escuchar al secretario gremial de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, hablamos de Juan Estaltarín. Después del viernes resultó de la reunión en el Ministerio de Trabajo, como primera condición los gremios pusieron que restituyeran los descuentos, esto va a ser en 24 o 48 horas, a los compañeros se les va a reintegrar los descuentos que se hicieron y de común acuerdo se conforma una comisión evaluadora para ver cómo se continúa con esta diferencia que ha tenido la patronal con los gremios de las 12 horas semanales, diarias. Bueno, pero lo principal era la devolución del descuento que le habían realizado, ¿se lo van a realizar íntegramente? ¿se lo van a hacer en cuotas? No, no, según lo que dijeron y lo pactado es devolverlo hoy en forma íntegra de acá a 24 horas aproximadamente. Bien, si esto no se llega a dar, ¿va a haber alguna medida de fuerza? ¿va a haber algún tipo de tratar de establecer algún acuerdo? No, 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 el compromiso de la empresa, y creemos que va a ser así, que van a restituir el total de los fondos descontados. ¿Ustedes creen entonces que se hizo valer toda la lucha que estuvieron realizando? Sí, por lo menos un avance, no hay nada definido todavía, pero sí hubo avances importantes en esto. De todas maneras, esta reunión, esta conformación entre los gremios y la patronal se vuelven a reunir el día 18, ¿sí? Esta comisión va a ir evaluando a ver cómo se continúa con esta diferencia de 12 horas, pero somos optimistas de que vamos a llegar a buen puerto. 46666 46666 Comunicación La única manera de obtener lo que querés Hacete escuchar Contactate Dejanos tu mensaje 46666 Email info arroba c6n.tv En la primavera 2013, tu mensaje es nuestra voz Canal 6 Noticias C6N.tv Estás informado